Buenos días a las personas, buenas tardes, perdón, a las personas que se van conectando hoy con este espacio que abrimos en la jornada de investigación en su versión número 12 para conversar un poquito sobre apropiación social del conocimiento, que es un tema que desde hace algún tiempo nos viene interesando de manera particular. No quiere decir que sea la primera vez que se van incorporando acciones orientadas en este camino en la facultad, pero sí desde el Instituto de Investigaciones Médicas articulados con el Departamento de Medicina Preventiva, con la Unidad de Comunicaciones, con el Parque de la Vida, con la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia, venimos dándole un poco más de estructura a un trabajo que se está haciendo y que aborda tres líneas. Una que corresponde a innovación tecnológica y por eso la importancia de la participación de la Unidad de Innovación de la Universidad, otro que aborda temas referentes a innovación social y por eso la participación, por ejemplo, del Parque de la Vida. Y el último de los componentes que es apropiación social del conocimiento que está en cabeza, entre otras unidades, de la Unidad de Comunicaciones, de la Facultad de Medicina. Les agradezco a ustedes el interés. Pueden estar interactuando, pueden estar participando. La idea es que esto sea una charla, un taller muy participativo. Y para empezar, yo me voy a presentar para quienes no me conocen, aunque por aquí veo algunos nombres conocidos. Yo soy Juan David Castro Quintero, soy comunicador gráfico publicitario, especializo en diseño estratégico e innovación y magíster en gerencia de la innovación y el conocimiento. Soy el líder de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Medicina y desde hace varios años con la Facultad de Medicina, desde el Parque de la Vida, vengo trabajando en procesos que tienen relación con la apropiación social del conocimiento en diferentes niveles, desde diferentes áreas que tienen que ver con la comunicación y la educación para la salud. Entonces, espero que los conocimientos, pues, o que los elementos que les voy a compartir acá les sean de utilidad en su quehacer cotidiano, profesional, personal. Y también espero llevarme yo muchos elementos nuevos para poder seguir, como les decía ahorita, construyendo ese camino. Les voy a explicar un poquitico la metodología del taller. Es muy básico, ¿cierto? Yo voy a ir aportándole, les voy a ir comentando algunos temas que tienen que ver con la fundamentación de la apropiación social del conocimiento, cómo se ha ido constituyendo, cómo ha ido tomando forma en el país, cómo la podemos entender desde el contexto en salud, pues, que es desde el que nos ubicamos y estamos trabajando. Y también cómo desde el día a día de la Facultad de Medicina se vienen incorporando diferentes estrategias, ¿cierto? Algunas de las experiencias, pues, que les voy a mostrar, porque les voy a mostrar varias experiencias. He tenido la oportunidad, la muy valiosa oportunidad de trabajar en ellas, articulado, pues, con otras personas de otros campos de conocimiento. Y otras no, pero me ha llamado la atención y quiero traerlas acá para que conversemos. Y para conversar, yo les voy a pedir que con sus celulares escaneen este código para que ingresen a un grupo que cree. Y a lo largo de la presentación vamos a ir encontrando unas diapositivas, unos slides, que tienen unas afirmaciones o unas preguntas sobre la que yo quiero que conversemos. Un par de minutos, tres minutos, en el grupo en WhatsApp. Si alguien no tiene WhatsApp, porfa me cuenta para ir agregando los comentarios, que en ese caso pueda ser aquí en el chat de esta presentación en Zoom, e irlos agregando a la conversación, a irle mostrando un poco cómo va fluyendo. Pero ojalá, pues, que todos se vayan uniendo. Ya por aquí veo que varias personas están uniendo al grupo. Entonces, como les digo, a medida que vayan encontrando el código, este código se va a ir repitiendo, pero es exactamente el mismo código en todas las diapositivas que tienen el ícono de WhatsApp. Ustedes van a poder ir integrando al grupo, los que no lo hayan hecho, y nos comentan o me comentan por allí qué opinan. Y sería muy rico que vayamos generando interacción entre unos y otros, bien sea desde la inquietud que eso nos genere, porque no tenemos, digamos, o una experiencia, una noción en el tema que yo les planteo ahí, sobre todo son afirmaciones, afirmaciones que pueden estar bien o pueden no estar tan bien, dependiendo de dónde se miren, pero aquí no hay, digamos, respuestas buenas o respuestas malas. O sea, simplemente son preguntas problematizadoras a partir de los contenidos que vamos viendo y que yo quiero ir conociendo ustedes un poco qué opinan y yo también podré ir haciendo intervenciones en el grupo. Entonces, dependiendo de cómo vaya fluyendo la conversación, vamos ampliando el espacio para ese diálogo, ¿cierto? Entonces, como les digo, ya veo algunas personas por aquí conectadas o vinculadas al grupo y entonces vamos a empezar, ¿cierto? Y antes de empezar, yo les quiero mostrar este video de MinCiencias, que nos habla un poquito sobre el recorrido que ha hecho la política de apropiación social del conocimiento en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación, vamos a empezar con una línea de tiempo rápida para que miremos ese concepto de apropiación social del conocimiento en el país, en Colombia y a través del organismo que lo regula, que es MinCiencias, cómo se puede entender y cómo hay evolución. La apropiación social del conocimiento es un proceso colectivo y dinámico que ha evolucionado con el paso del tiempo y se ha relacionado directamente con la gestión pública de la ciencia y la tecnología. Durante la década de los 90, la Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, ASCTEI, buscó que la ciencia ocupara un lugar relevante en la sociedad por medio de actividades de divulgación científica, el uso de los medios de comunicación y el posicionamiento de los museos de ciencia. Entre otros proyectos, se destaca Cucli Cucli, que estimula a los minocidumias a relacionarse con la ciencia de una manera lúdica, analítica y creativa. En la visión de ciencia, educación y desarrollo, la apropiación se concibió como una estrategia de cambio social y cultural que busca desmitificar la ciencia y la tecnología, forjar una relación reflexiva y reconocerla como una utilidad de la cultura científica en la vida. En el año 2001, surge el programa ONDAS, que fomenta el desarrollo científico y tecnológico desde las etapas más tempranas, permitiéndole a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollar sus propios proyectos de investigación. En 2005, nace la primera propuesta para una política nacional de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, que dejó una base importante para estrategias más democráticas, donde se reconociera el papel activo de los ciudadanos. Entra en vigor la Ley 1286, que promueve una nueva institucionalidad para la ciencia, la tecnología y la innovación con nuevos propósitos y relaciones entre la sociedad, la academia, el gobierno y las empresas. En 2010, la Estrategia Nacional de Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que abrió una puerta de integración y participación ciudadana en los procesos de construcción de conocimiento. Y programas como Ideas para el Cambio y A Ciencia Cierta, que la conocen en portales en experiencias, dan soluciones a problemáticas de las comunidades. Así mismo se integran los centros de ciencia a la labor de conciencias, brindando herramientas que acercan la ciencia a la sociedad. Se incluye la apropiación social del conocimiento como un referente esencial para la solución de los grandes desafíos sociales, económicos y ambientales, en la guía sectorial de programas y proyectos de CTEI, en la política de actores del Sistema Nacional de CTEI, y en el modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación, y de reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de CTEI. Actualmente se está trabajando en la propuesta COMPES de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en la consolidación de la Política Nacional de Protección Social del Conocimiento en el marco de la CTEI, como el resultado de este largo camino de participación y construcción colectiva. Muy bien, el video, digamos que lo publica el ministerio, en el momento en el que se estaban terminando de hacer los trabajos para el establecimiento de la política, la política ya hoy por hoy y desde el año 2021 está establecida, pero se los quise traer para que más o menos viéramos un poco, como les dije ahorita, el recorrido que esto ha hecho. Cierto, aquí algunos referentes, no les voy a leer toda la línea de tiempo, pero digamos que hay unos referentes importantes de lo que ha ocurrido en el mundo y lo que ha pasado aquí en Colombia referente a ese levantamiento o ese establecimiento de la política, que es un paso más, no es el paso final, pero digamos es un paso más para formalizar un poco las actividades en torno a la apropiación social del conocimiento, y entonces por aquí nos hablan de la primera conferencia mundial de ciencia y tecnología para el desarrollo de las Naciones Unidas, donde se entiende, y así fue por muchos años, esa, digamos, esos dos componentes de ciencia y tecnología juntos articulados, cómo interactúan entre ellos y más adelante, años más adelante, se empieza a incluir la noción de comunidad y la noción social en esa relación entre ciencia y tecnología. Por aquí vemos, digamos, a la UNESCO también involucrada, como dando grandes pasos, con ciencia se empieza a integrar con el establecimiento, no de una política, sino de unas acciones específicas o unos lineamientos específicos que tendían a organizar un poco esa relación entre ciencia y tecnología, a través de las iniciativas que les acabé de enseñar en el video. Empezamos a reconocer la ciencia como un derecho humano para toda la humanidad, y eso nos empieza a nosotros a dar pistas de la importancia que tiene que la gente pueda acceder al conocimiento científico, que la gente pueda acceder a los beneficios que tiene el conocimiento y que tiene el desarrollo de la ciencia para el desarrollo de sus propios, o para la solución más bien de sus propios problemas. Por allá en 2010 se ha dado un paso muy importante con la Estrategia Nacional de Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, promovida por Conciencias. Nos hablan también en 2015 del establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global y varios de los objetivos que apuntan a los objetivos finales que tiene el establecimiento de una política de apropiación social del conocimiento en un contexto como el nuestro, y ya desde 2018 para acá se vienen haciendo las labores tendientes al establecimiento de esa política de apropiación social del conocimiento, la misión internacional de sabios ha sido fundamental porque de hecho por allá en los noventas nos dio muchas pistas también de lo que ese trabajo sería, pero con el trabajo intenso también que se hizo a nivel, digamos, ministerial y desde las instituciones que nos dedicamos a esto, entonces se va abriendo camino esa política para finalmente tener el establecimiento del documento final que tiene esa política de apropiación social del conocimiento en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hablando de esa misión internacional de sabios nos indica que nuestro país debería convertirse en una sociedad en donde el conocimiento sea mejor valorado y se convierte en la base de un desarrollo humano sostenible y con equidad, con potencial territorial y partiendo de una necesidad de igualdad. Yo les voy a pedir que se acuerden mucho de esta diapositiva porque hay cuatro pasos básicos para llegar a eso que la misión internacional de sabios empieza a establecer o se empieza a trazar como un objetivo y empieza a mostrarnos cómo tiene que operar esa sociedad del conocimiento. Entonces no hablamos simplemente de apropiar socialmente el conocimiento, sino de que un país como el nuestro debería convertirse a transformarse, tender a transformarse en una real sociedad del conocimiento concluyendo pues unos parámetros específicos que es lo que finalmente nos deja las recomendaciones de la misión internacional de sabios. Entonces esas, aquí hay un par de definiciones preliminares, una sí la tengo que leer porque estoy hablando desde la política pública y apropiación social del conocimiento y es lo que define la política como apropiación social del conocimiento. en este código QR ustedes pueden escanearlo y acceder al decreto y al documento final que contiene esa política pública de apropiación social del conocimiento y entonces allí se define como un proceso intencionado que convoca a todos los actores sociales a partir de prácticas de intercambio, diálogo, análisis, reflexión y negociación las cuales permiten la comprensión y transformación de sus contextos. Este proceso se genera mediante la generación, producción, aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en entornos de confianza, equidad e inclusión lo que posibilita la transformación de realidades y el bienestar social. Y aquí adicionalmente les quiero compartir otra definición que complementa un poco este concepto, la apropiación social del conocimiento se da cuando la investigación y el desarrollo generan bienes públicos o conocimientos que pueden convertirse en bienes públicos y estos pueden ser libremente utilizados por la sociedad o por aquellos sectores sociales interesados en ello, ¿cierto? Entonces vemos ese conocimiento o esa gestión alrededor del conocimiento en tanto beneficios para la sociedad y en tanto desarrollo social que pues obviamente empieza a tener unos rendimientos importantes insisto en beneficio de la resolución de los problemas sociales que pueden apuntalarse, pueden apalancarse o pueden resolverse con base en el conocimiento. Entonces aquí se unen o hay una somatoria digamos de dos elementos uno, los procesos de adquisición y desarrollo de conocimiento todos los procesos que tienen que ocurrir para yo adquirir conocimientos y para yo también desarrollar ese conocimiento en beneficio de una comunidad o en beneficio de unos o de la solución de sus problemas sociales y el otro la consolidación de capacidades para seguir generando nuevo conocimiento aquí en esta presentación yo les voy a estar hablando mucho de ese tránsito que surta el conocimiento desde los expertos en este caso en salud o en conocimiento especializado y lo que tiene que ocurrir para que llegue a buen término en determinadas comunidades y que no simplemente se le entregue ese conocimiento porque pues eso es una digamos una visión muy puntual, muy específica y que acorta mucho el alcance real que puede tener ese conocimiento y el alcance real que puede tener ese conocimiento finalmente está en el componente de apropiación, que las comunidades realmente adopten apropien esos conocimientos y pueda generarse allí capacidades instaladas para que ellos puedan seguir siendo gestores de su propio desarrollo eso es lo último y el fin último que tenemos y lo último que les tenemos que procurar dejar para empoderar a las comunidades cuando hablamos de apropiación social de conocimiento hablamos mucho de empoderar a las comunidades para que realmente ellas hagan porque nosotros pues no podemos estar digamos ciento por ciento con esa comunidad o no podemos tener una visión simplemente asistencialista sino que tenemos que trascender la mirada hacia un componente de empoderamiento y de entrega de herramientas y capacidades para que esas comunidades con base en el conocimiento puedan seguirse desarrollando entonces esto que les permite a esas comunidades un proceso de adaptación a una sociedad en constante cambio entonces cuando hablamos de generar o de seguir generando un nuevo conocimiento estamos partiendo de que ese conocimiento lo vamos generando en tanto las nuevas necesidades que van surgiendo en determinadas comunidades, ¿cierto? entonces cómo contribuimos nosotros a la resolución de los nuevos problemas o los nuevos retos sociales a los que se ven enfrentadas las comunidades y la sociedad de hoy con nuevo conocimiento y que eso nos permita adaptarnos a esos cambios que requieren que nosotros estemos pues como listos y enfilados y alineados para responder pues como a esos retos entonces esa sumatoria insisto como les decía antes de comentarles qué implica esa sumatoria ocurre a partir de esos procesos de generación y uso del conocimiento y de esa interacción de conocimientos y de ese diálogo de conocimientos que hay inmerso allí entonces yo aquí les tengo pues un gráfico en la parte inferior del slide que nos habla de unos expertos que poseen el conocimiento digamos el conocimiento formalizado el conocimiento adquirido y son expertos digamos formalmente aceptados por determinadas comunidades nosotros trabajamos o digamos yo trabajo en un contexto de salud entonces hay unos expertos en diversos ramos en diversas en diversos vertientes de la salud y hay unos receptores pero esos receptores esa comunidad que recibe ese conocimiento también posee un conocimiento nosotros tenemos que partir de eso para entender que no simplemente se entrega conocimiento que no simplemente vamos a ir a una comunidad a enseñarles determinada cosa porque en esa interacción con la comunidad en ese diálogo con la comunidad nosotros nos vamos a encontrar con que nosotros también recibimos conocimiento con que nosotros también estamos aumentando digamos nuestro campo porque la comunidad está interactuando hay un diálogo de saberes y entonces nosotros allí también nos vemos beneficiados porque aprendemos de esa comunidad ¿cierto? hay en el otro lado de la diapositiva en el lado final de la diapositiva unos receptores no voy a saltar el ítem que hay en la mitad ya les voy a decir por qué pero hay unos receptores otra vez esos receptores como les acabo de mencionar reciben, apropian y transfieren el conocimiento y generan nuevo conocimiento ¿por qué generan nuevo conocimiento? porque en esa, digamos, en esa interacción de ese saber tradicional de ese saber contextual de ese saber cotidiano que tienen esos receptores en la comunidad con el conocimiento que nosotros les estamos transfiriendo con el conocimiento que nosotros les estamos entregando a ellos basado o en esas investigaciones o en esos procesos de generación de conocimiento en ese, digamos, en esa mezcla de esos conocimientos también va aumentando esas fuentes o esa base de conocimientos que cada uno de los actores tiene y lo que nosotros queremos y los trabajos que nosotros hacemos que ustedes van a ir viendo durante este tiempo que vamos a estar aquí conectados yo quiero ser muy enfático en algo y es que los trabajos que nosotros hacemos siempre buscamos que tengan un capital en términos de que la gente no solamente reciba ese conocimiento apropie ese conocimiento para sí sino que realmente un actor logre vincular a través de ese nuevo conocimiento que está adquiriendo a todo su contexto ¿cierto? por un tema de relación por un tema de cercanía y además por un tema también de obviamente entender que un actor en esa comunidad tiene el potencial si logra aprender si logra captar si logra apropiar ese conocimiento y hacer una transferencia efectiva que ya está mediada por otros elementos insisto, relacionales con otros actores de su propio contexto y no se nos olvide que como expertos que somos en las materias en las que nos desenvolvemos profesionalmente todos los días nosotros también tenemos que recibir y apropiar ese conocimiento y transferirlo al interior de qué de nuestros propios equipos de trabajo para poder encontrar mecanismos de entendimiento más efectivos cada vez más efectivos para poder llevar nuestro conocimiento nuestra gestión de conocimiento a esas comunidades que más lo necesitan lo que ustedes ven en la mitad de la diapositiva son unos mediadores unos mediadores que adquieren explicitan y transfieren el conocimiento ¿cierto? esos mediadores porque adquieren el conocimiento esos mediadores digamos son los que tienen la capacidad de entender el contexto del experto del conocimiento experto y el contexto social el contexto comunitario entonces se entienden las lógicas digamos de los dos universos y eso les permite a ellos poner a dialogar a través de canales efectivos a través de formas efectivas a través de estrategias efectivas ese conocimiento que tiene que circular ¿cierto? entonces porque hablamos de un proceso de adquisición yo todos los días en mi día a día opero como un mediador desde la unidad de comunicaciones de la facultad de medicina lo que nosotros hacemos es trabajar con los expertos en salud para poder entender la naturaleza de lo que ellos hacen en su día a día y poder entender también el impacto que eso puede tener en la comunidad y ayudar a establecer ese puente no somos el puente pero si somos unos digamos unos contribuyentes ayudamos a establecer ese puente para que pueda circular de manera efectiva ese conocimiento experto a la comunidad y ese feedback que nos da la comunidad pueda retornar de manera efectiva y hacer cada vez más efectivo ese proceso de transferencia y uso de conocimiento ¿cierto? entonces ¿por qué hablamos de adquirir conocimiento? yo siempre me detengo mucho o trato de insistir mucho en que los procesos en los que nosotros trabajamos todos los días realmente el equipo de trabajo los equipos de trabajo logren adquirir elementos clave de ese conocimiento que nos permitan entender qué es lo que hace el experto entonces no es un tema meramente instrumental en el cual a nosotros el experto nos dice venga es que yo tengo que hacer esto y esto y esto y usted es el instrumento para no venga sentémonos a hablar enseñen usted lo que yo tengo que aprender para poder entender de una manera más efectiva lo que usted hace y en función de eso poder transferir también de una manera más efectiva todo eso a la comunidad ¿cierto? explicitar ¿por qué? porque a partir del uso que nosotros le damos a ese conocimiento nosotros también le damos forma a ese conocimiento en un lenguaje que la comunidad pueda entender de una manera más adecuada y más efectiva ¿cierto? entonces probablemente determinado desarrollo determinado desarrollo se podrá ver mejor reflejado se podrá ver mejor traducido si yo uso ciertos dispositivos yo uso ciertas estrategias o uso ciertas formas que sean más familiares y puedan tener mayor potencial de adherencia en esa comunidad que la va a recibir más que otra ¿cierto? por el conocimiento que en este caso como ciencias sociales humanas nos da el entendimiento de esa comunidad aunque no trabajamos solos y esto no se trata solamente de comunicadores porque esto se trata de un diálogo interdisciplinar ¿cierto? y entonces con todo esto que yo les estoy contando hacer esa transferencia cada vez más efectiva del conocimiento y ese flujo cada vez más efectivo de conocimiento muy bien lo anterior entonces contribuye a procesos de aprendizaje social y eso finalmente redunda en una sociedad de conocimiento que era lo que les comentaba ahorita que es la gran meta que nos pone como digamos como objetivo la misión internacional de Sábado ¿cierto? esa sociedad de conocimiento tiene que tener tres elementos básicos uno capacidad para generar conocimiento sobre su realidad de entorno la base contextual es fundamental y es muy importante el entendimiento del contexto es fundamental no podemos pensar en que vamos a desarrollar procesos investigativos no podemos pensar en que vamos a generar nuevo conocimiento a espaldas del entendimiento de ese contexto macro macro de las situaciones sociales a las que se ven abocadas esas comunidades para las que nosotros vamos a trabajar y no se trata solamente de ponerle la lupa a asuntos que nosotros vemos que tienen línea directa con lo que yo estoy desarrollando sino que también se trata de entender esos asuntos adicionales esos elementos adicionales que constituyen el día a día de las comunidades con las que vamos a trabajar ¿cierto? probablemente yo no pueda hablar de de que la gente le ponga atención a un asunto de nutrición saludable y eso nos ha pasado en el campo que le ponga atención a unos asuntos de nutrición saludable cuando ni siquiera tienen dinero para comprarse una fruta cuando ni siquiera tienen dinero para adquirir los elementos básicos entonces hay unas lógicas que median ahí y que son transversales y que tienen que estar digamos tenemos que tener conocimiento pleno de todos esos elementos segundo la capacidad para usar este conocimiento para concebir forjar y construir el futuro tanto de los que gestionamos el conocimiento de los que generamos nuevo conocimiento saber cuál es el impacto y cuál es el call to action y cuál es el camino que ese digamos que esa línea de conocimiento va a seguir para que la gente opere en las lógicas en las que nosotros esperamos que operen y que también la comunidad receptora entienda lo que tiene que hacer con ese conocimiento cuál es el digamos el paso siguiente en la medida en la que yo voy entregando transfiriendo ese conocimiento y participan diferentes actores sociales asterisco porque en la siguiente diapositiva les voy a mostrar quiénes son esos actores sociales esto es simplemente una gráfica para que más o menos dimensionemos yo entiendo que aquí hay un interés mediado en este tema y les agradezco mucho de verdad haberse conectado a estar acompañándome hoy aquí simplemente para que nos hagamos una idea los factores a los que se les atribuye el crecimiento económico y el progreso en las sociedades contemporáneas hoy por hoy y lo que ven en gris corresponde a los factores tradicionales de producción capital, trabajo y tierra y lo que ven en verde es el factor residual o conocimiento que corresponde a educación, tecnología y capacidad de gestión y creo que la gráfica habla por sí solo y definitivamente el conocimiento es un asunto y la gestión de conocimiento es un asunto a la que le tenemos que poner el ojo ¿cierto? entonces hablamos ahí del conocimiento en tanto desarrollo y el amizador del cambio social no solo para explicar y comprender la realidad como una mirada pues muy tradicional sino que hablamos entonces de ese motor de desarrollo y el vínculo directo que tienen conocimiento con ese motor de desarrollo en las sociedades contemporáneas esos actores sociales como les decía ahorita son todas las personas yo esto no se los voy a leer porque literalmente paso ahí por todas las personas pero los actores sociales que se comprometen con esa generación de una sociedad de conocimiento somos absolutamente todos todos en cierta medida desde cierto punto de vista nos correspondemos con la gestión del conocimiento con el uso del conocimiento para esa generación de una sociedad de conocimiento y esto pues para nosotros que estamos en un contexto académico puede sonar hasta un poco un poco lógico un poco obvio pero de todas maneras es muy importante que la gente en comunidad entienda que muchas veces no solo entregamos asistencia sino que también entregamos conocimiento y que esa es una forma de velar por su desarrollo siempre y cuando haya un proceso mediado por el aprendizaje y haya un proceso de apropiación digamos claro en ese proceso cierto o en ese en ese elemento y en esa acción bueno entonces quienes de pronto se hayan acabado de conectar y no hayan ingresado al grupo les voy a comentar la dinámica de nuevo hay un código que ustedes pueden escanear pueden ir hacia el grupo que tenemos en whatsapp y vamos a estar haciendo una serie de afirmaciones cierto no es nada bueno no es nada malo no es nada es cierto no es nada falso y queremos dialogar un poco unos minutos a través de whatsapp las percepciones o las opiniones que ustedes desde lo que conocen o lo que no conocen les suena esto a qué les suena esto que yo les estoy planteando acá el conocimiento se construye desde las instituciones grupos y personas especializadas en determinados campos del saber una vez consolidado me equivoqué discúlpenme se desarrollan los procesos de transferencia a la comunidad a la que dicho conocimiento tiene el potencial de impactar y es a partir de este momento que la comunidad se involucra entonces las personas que no hayan ingresado al grupo simplemente escanean el código van al grupo de whatsapp y les voy a pedir entonces que comentemos o que interactuemos a partir de esta pregunta que yo les estoy haciendo válido que tomemos respuestas de algún compañero para que reputemos o complementemos y la idea es pues hacer un diálogo muy respetuoso de lo que les planteo aquí unos minuticos dos o tres minutos muy bien veo que ya siguen Alejandra está escribiendo adelante Alejandra vamos comentando a medida que se nos vayan ocurriendo cositas insisto muy rico poder construir esta conversación entre todos y al respecto o en línea de todo lo que hemos estado comentando en esta primera parte del taller o de este espacio les tengo un video un segundo donde la señora Irma Estela Rendón nos habla un poco de su propia experiencia ¿cierto? y de su propia concepción de estos asuntos que se articulen más con las comunidades teniendo en cuenta que son jóvenes hombres y mujeres que salen de las mismas comunas y de los mismos barrios y acá de la ciudad de Medellín se espera que toda esa formación que están recibiendo la multipliquen en cada uno de ellos a mí me parece muy importante el que se metan al bajo que conozcan de cada una de ellas porque de ahí es de donde sale donde nace el humanismo porque si yo únicamente estoy detrás de un escritorio yo no conozco cómo vive la gente cómo está la gente el porqué de esas enfermedades porque las enfermedades en sí no vienen solas hay algo que son las que hacen que se den esas enfermedades desde ahí es muy importante que primero que todo que conozcan las comunidades que nos salen en este momento siempre y más que todo de la de la universidad de la que le quiero muchísimo porque la realidad es una una universidad en donde pueden ingresar nuestras comunidades nuestra gente de estos contextos sociales y han hecho sus prácticas con jóvenes por acá y con grupos que nosotros mismos hemos conformado entonces desde allí me parece muy importante que la misma gente que se ha beneficiado ya son personas que están trabajando con y por la comunidad a ver la facultad de medicina en este momento lo que yo dije ahorita que llegan a la gente antes de de graduarse llegan a la gente y conocen de ella como viven las problemáticas como yo también lo dije antes las enfermedades porque se dan ¿cierto? que las enfermedades no llegan solo sabemos que todos nos vamos a morir de algo mientras pero mientras podamos evitar las enfermedades mucho mejor entonces desde ahí enseñarlo lo mucho lo poco que han aprendido es muy importante y sabemos que la salud es una de las derechos más importantes en las personas y la vida ¿ves? entonces desde ahí empezar trabajando lo que son los derechos ¿cierto? que la salud es un derecho muy importante que tienen las personas y que es un depender exigible desde ahí me parece una de las cosas más importantes y y luego cómo evitar las enfermedades que muchas veces son tan comunes en una comunidad muy bien entonces doña Irma pues habla de la experiencia que tiene o que ha tenido al observar y al participar de los procesos en los cuales nuestros profesores y nuestros estudiantes hacen estas intervenciones comunitarias digamos como les decía ahorita iniciando esto pues no es una novedad para la parte de medicina el departamento de medicina preventiva de diferentes grupos de investigación vienen trabajando consistentemente en ese en ese trabajo y lo fundamental en ese proceso y lo fundamental que es acercarse a la comunidad y que la comunidad entienda logre entender lo que ella estaba mencionando la importancia que tiene el hecho de que una persona asuma que el profesional tiene que transferir o tiene que trascender el escritorio y poder llegar a la comunidad poder entender las lógicas de la comunidad para poder lograr este tipo de cosas y para que la gente entienda la importancia que tiene el bienestar y que tiene la salud en el desarrollo de su cotidianidad cierto entonces vamos a ver varios ejemplos ahorita al final vamos incluso a ver el testimonio de una de las profes que también está conectada la profesora Isabel que nos va a dar un poco más de contexto de este trabajo tan importante que se viene pues desarrollando que se ha desarrollado desde el hecho entonces esta triangulación de esa sociedad de conocimiento se las ofrezco porque hay tres elementos muy importantes a tener en cuenta cuando pensamos en la consolidación en la constitución de una sociedad del conocimiento real cierto entender que estamos en un momento donde la ciencia se ha globalizado cierto y en esa impronta de globalización de la ciencia o no se ha globalizado se debe globalizar y en esa impronta de globalización tenemos necesariamente que hablar de inclusión cierto de inclusión activa de inclusión participativa de todos esos actores la profe Isabel ahorita precisamente nos hablaba nos hablaba de que las personas especializadas también tienen que aprender de la comunidad y ese conocimiento se construye de la comunidad entonces si pensamos en eso pues finalmente tenemos que entender que a la comunidad se le tiene que involucrar en esos procesos que tienen relacionado que son relativos a la ciencia cierto procurando procurando que no no haya una exclusión y encontrando cuál es el beneficio real que tienen los diferentes grupos en razón del conocimiento ¿por qué? porque no se trata de hacerlo en un discurso generalista cuando profundizamos un poco en estos temas y apropiación social del conocimiento hablamos de un principio básico que se llama personalización y es porque las sociedades de hoy tienden a entenderse desde el individual cierto a entenderse desde la persona y desde las lógicas que tiene el conocimiento de cada una de las personas si bien tenemos situaciones comunes si bien tenemos problemas comunes yo cada vez más quiero que digamos se me entienda en mi individualidad y se me entienda la particularidad de mis condiciones o en la particularidad de mis problemas entonces también hay que mirar muy bien los grupos y las personas cómo se involucran cuáles son las necesidades reales que tienen de involucrarse con estos procesos de conocimiento cierto y no asumirlo desde un discurso o desde una sombrilla muy generalista que de pronto nos haga perder de vista detalles que son indispensables para que la gente si se sienta digamos implicada comprometida por ese conocimiento que estamos tratando de transferir cierto estamos en un momento donde la información prima estamos en un momento donde el acceso a la información es cada vez más constante en nuestras digamos en nuestra cotidianidad en nuestras lógicas de relación con el mundo que nos rodea cierto entonces también tenemos que pensar que constantemente estamos interactuando sincrónico o asincrónicamente insisto con grupos pero también con personas entonces en esa interacción que de hecho la pandemia por COVID-19 nos abrió un abanico de posibilidades y digo que nos abrió porque en una sociedad por ejemplo como la de nosotros en un contexto como el de nosotros el tema del acercamiento a la tecnología que todavía sigue siendo incipiente pues tenía muchísimas limitaciones se ha tenido muchísimas limitaciones entonces de todas maneras si hay que entender yo siempre hablo de quién es el paciente anónimo quién es la persona que está más allá de la cámara o más allá de la pantalla y cuál es ese contexto y esas necesidades que tiene y también esa persona cómo está procesando toda la información que le entregamos y nosotros también cómo estamos asimilando el feedback que esas personas nos hacen insisto en tiempo real aquí nosotros cuando estamos conversando pero también cómo la gente consume conocimiento en sus propios tiempos en sus propias lógicas y en su propia cotidianidad ¿cierto? personas y esos grupos con intereses comunes y también importante entender cuáles son las brechas y entender que sigue habiendo obviamente por ejemplo si hablamos de tecnología unas brechas de acceso a la tecnología unas brechas de uso de tecnología no solamente porque tenga el dispositivo quiere decir que yo use el dispositivo o porque yo pues ayer con un grupo de estudiantes lo conversábamos el hecho de que uno no puede asumir el entendimiento de las personas por ejemplo con este ítem específico que es de consumo de tecnología o de uso de la tecnología solamente por un tema de estratificación porque los análisis digamos sociales nos muestran que mucha de la gente que antes en una mirada muy generalista en una mirada muy amplia y en una mirada muy somera de observación a la sociedad pensábamos que es que ciertas personas con cierto estatus con cierto nivel socioeconómico son los que acceden a tecnología y eso no es así porque las lógicas cambian porque el acceso a la tecnología ha cambiado porque la forma en la que la gente consume la tecnología también cambia porque hay personas que consumen tecnología no de manera directa sino a través de unos facilitadores que son familiares que son amigos que son personas cercanas o consumen la tecnología o las ventajas de la tecnología en momentos muy específicos a diferencia de otras personas entonces por eso les digo ese entendimiento tiene que pasar pues como por muchos niveles entender que las personas son un universo completo cada una de las personas y también el progreso científico y tecnológico a veces más rápido que la capacidad de asimilación por parte de la sociedad eso quiere decir que nosotros nosotros vemos como referentes muchísimos muchísimos contextos muchísimos otros contextos Colombia es un país por ejemplo que en términos de innovación en términos de desarrollo somos unos importadores en muchos de esos niveles incluso sociales pero a veces como dicen por ahí pues no estamos preparados para esa conversación o la sociedad no ha hecho digamos no tiene una preparación suficiente para ciertos desarrollos entonces es también ver ese progreso científico y tecnológico que va a pasos agigantados en otros lugares como se va incorporando a nuestras propias lógicas a nuestras propias dinámicas sin tener que atropellar porque si lo atropellamos pues entonces eso obviamente pone una barrera grande en términos de esa apropiación que es lo que en últimas nosotros queremos entonces a ver muy bien ese homólogo de ese progreso científico y tecnológico esa adaptación esa incorporación en este contexto cómo se va a dar cuáles son los pasos previos y los pasos subsiguientes para que eso pueda tener un curso efectivo para nuestras propias lógicas para nuestra propia dinámica entonces ahí encontramos una discordancia cierto insisto esto es si hay alguna persona pues que esté viendo la charla desde otro lugar bacano que también nos cuente pero por lo menos en este contexto encontramos una discordancia entre el proceso de la ciencia y la tecnología en términos de mejora en procesos productividad creación de nuevas oportunidades crecimiento desarrollo social cierto económico etcétera y también un panorama que nos encontramos que muchas veces es desolador de inequidad pobreza fallas en el acceso a productos servicios procesos de creación transferencia y por supuesto mejores oportunidades en términos de conocimiento entonces para todos los que ahorita decíamos si definitivamente la sociedad tiene que participar la comunidad tiene que participar de estos procesos de gestión del conocimiento porque pues finalmente de ellos emana un montón de conocimiento y un montón de saberes que son útiles y pertinentes para estos procesos pero también ellos serán los últimos beneficiarios los grandes beneficiarios de estos procesos de gestión de generación de uso del conocimiento entonces qué hacer con ese panorama en el que encontramos tanta falta de acceso tanta falta de oportunidades y que esto pues al final del día genera apatía genera un choque genera una confrontación en el cual definitivamente a la sociedad a los actores sociales no se les incluye en esas lógicas de desarrollo del país cierto entonces aquí viene un primer paso en ese objetivo que les decía ahorita que nos acordáramos mucho de esta diapositiva en ese objetivo de construir una sociedad del conocimiento entonces ahí tenemos que empezar a pensar en pasar y sobrepasar de manera efectiva obviamente con el concierto de muchísimos actores porque esto no es una cosa que solo corresponda a unos sino que todos nos tenemos que involucrar inclusive la misma comunidad tiene que ser consciente de cuál es el papel activo que tienen en la solución de sus problemas los avances de la ciencia ya no son útiles para sectores específicos sino que son relevantes para el bienestar de la población general cierto entonces entender que no podemos hacer ciencia no entender que no podemos hacer gestión de conocimiento no podemos generar estos desarrollos a espaldas de la comunidad la comunidad se tiene que vincular yo hablaba ahorita en el chat de empatizar también de que sea empático el desarrollo para esa comunidad que queremos involucrar y eso que se vuelve obviamente fundamental para que la comunidad se pueda adherir pero también por otro lado generar las condiciones para que esa comunidad pueda participar cierto y ese es como el gran reto que supone todo eso vamos entonces otra vez porfa al grupo que tenemos en whatsapp por aquí ya Alejandra nos había hecho el comentario yo les quiero comentar esto cuando se requiere la tecnología debe ser llevada a la comunidad siempre con procesos de sensibilización y pedagogía que logren estimular el buen uso de esta y la construcción de capacidades en las comunidades para que lleguen a ser autogestores de sus propias soluciones cuéntenme por aquí en el grupo todos ustedes que opinan de esta afirmación bueno muy bien entonces vamos con el siguiente video mientras nos van terminando por aquí de comentar en el grupo telemedicina es muy bueno mire habla uno con especialistas de donde uno quiera de donde uno tenga el mundo es muy bonito una persona alentada produce trabaja y es muy o sea si esto se implementa hacia un futuro sea muy importante y la gente no se tendría que ir del campo porque ya eso de que usted esté alentado se caería en el campo produciendo yo les felicito a estas brigadas que llegan porque al menos le dan a uno la chave lo que es y puede trabajar o no puede trabajar porque es muy importante porque es mejor tener un especialista que venga de afuera y no hay acá si tienen plata lo que quieran rápido pero no va a haber plata con la llaga así yo le he tenido mucho que tenga recompensa yo de mi salud y que así sea que me dé recompensa para yo vivir otro tiempo más que yo quiero vivir bien queremos dentro de un proceso de transferencia de técnicas y tecnología traer a la región el aprendizaje que nos ha generado el proceso de telemedicina en el departamento de Antioquia una vez en la zona visitamos las veredas aquellas que tenían punto de internet y desde estos sitios realizamos consultas en tiempo real con especialistas en la ciudad de Medellín la verdad con nosotros yo soy franco en decirlo lo único que nosotros tenemos para colaborar hermano con la enfermedad que nunca había había tenido unos exámenes así como ahorita ya vamos a conocer y nos van a tratar muy especialistas gente muy preparada creo que queda un terreno adorado queda un terreno adorado para que esta propuesta se consolide en el municipio de Mesetas y ojalá pues en todo el departamento del medio la atención tan amable de que yo ni quisiera ir por amor a ustedes también ese modo que se tratan ese modo de ser que tienen realmente el impacto grande es esa cara de esos campesinos de esas campesinas caras de agradecimiento de gratitud y mucha sinceridad una dicha un placer los felicito y un aplauso para a ver que están también les doy un aplauso muy bien entonces la que les mostré fue una experiencia pues como como nos contaban en el video una experiencia en la cual se llevó el desarrollo de la estrategia de telemedicina de la facultad a una comunidad de caficultores que hay en Mesetas en el Meta allá aproximadamente 100 familias cultivan uno de los mejores cafés del mundo y con el ministerio de agricultura con el ministerio de las TIC con Microsoft con Allopartners bueno con varias empresas se quería entregar a ellos una un desarrollo tecnológico para ellos hacerle seguimiento a sus cultivos cierto y como parte de ese proceso quisieron invitar a la facultad de medicina de la universidad de Antioquia por la experiencia que tienen telemedicina para aportar en el componente de atención en salud entendiendo este tema de manera holística cierto para garantizar condiciones que tienen que ver con salud había un componente también de educación de cultura etcétera y bueno es interesante el video porque uno de los siempre nos ha llamado mucho la atención lo que dice uno de los señores entrevistados lo que yo tengo para aportar son las enfermedades y realmente en ese eso es lo que nosotros buscamos miren ese diálogo que se genera y el entendimiento que ellos tienen de la labor real que cumple el llevar la tecnología y llevar la tecnología no es insisto hacer las espaldas de ellos sino integrar la tecnología e integrar el equipo de trabajo a ese contexto comunitario que tienen determinadas comunidades cierto entonces es un ejercicio que les quería mostrar por eso desafíos que tiene la apropiación social del conocimiento y Alejandra acuérdate de la respuesta en el grupo el primero articular consistentemente ciencia y sociedad pues desde que hablábamos de ese contexto al principio muy por allá hace años donde se entendía era la dupla ciencia-tecnología entonces ver cómo se articula consistentemente la ciencia y la sociedad para que la ciencia pueda conocer entender y solucionar los problemas sociales entender cómo opera el conocimiento cómo puede ser útil en mi propio contexto y entonces cómo puedo apropiarlo efectivamente que es un poco de lo que les comentaba ahorita antes del video y asimilar que no se trata sólo de usar el conocimiento sino de generarlo y sistematizar y entendiendo también que el conocimiento es un continuo por eso también de lo que yo decía al principio capacidades instaladas qué capacidades instaladas estoy yo dejando o qué capacidades en términos de conocimiento estoy yo dejando en las comunidades para que esa comunidad pueda seguir gestionando su propio conocimiento y no simplemente entregar una cosa que muera o que termine la cadena ahí porque pues de eso no se trata tercer punto en ese objetivo apropiación social del conocimiento entendida como diálogo análisis reflexión y negociación prácticas que promueven la comprensión e intervención de sus contextos este proceso se genera mediante la gestión producción y aplicación de la ciencia la tecnología y la innovación en entornos de confianza equidad e inclusión lo que hace posible la transformación de realidad y la generación de bienestar social todo eso a través de qué de procesos de aprendizaje social de procesos de diálogo de saber de procesos de verdad donde realmente articulamos y compartimos esos saberes para el beneficio de todos principios entonces de acuerdo a esa política pública de apropiación social del conocimiento en el marco de la ciencia la tecnología y la innovación reconocimiento del contexto como elemento fundamental ¿cierto? entender dónde estamos parados como comunidad pero también entender como expertos que nos vincula esa comunidad o cuál es realmente la solución que tenemos en las manos esa solución ¿qué asuntos va a impactar? asuntos directos que esto es como lo que nos compromete en primera medida pero acuérdense también lo que les comentaba ahorita de los asuntos indirectos también una solución en determinado tema que sea relativa a la salud al bienestar de las personas qué otras implicaciones adicionales tienen ¿cierto? temas de participación ver esto soy reiterativo en eso y veo que las personas que están en el grupo son muy conscientes de eso también y es la importancia que tiene la participación involucrar a los diferentes actores y comprometerlos a todos con un rol activo que tienen en este proceso ¿cierto? diálogo de saberes y conocimientos eso creo que queda también claro una impronta de transformación ¿cierto? porque digamos que encontramos una comunidad que tiene determinados problemas que tiene determinadas situaciones determinados asuntos por solucionar y el potencial transformador que tiene este nuevo conocimiento o esta generación de conocimiento pues está al servicio de la solución de sus problemas ¿cierto? y que todo esto siempre y en términos de los actores que están vinculados compañeros esté acompañando una reflexión crítica pero no reflexión crítica solamente por parte de los gestores de conocimiento sino una reflexión crítica por parte de los actores comunitarios y para que esa reflexión crítica ocurra pues es fundamental que pase lo que veíamos en el video y es que la gente sea consciente de lo que estamos haciendo allí ¿por qué lo estamos haciendo? y qué puntos específicos de los problemas que tienen estas personas nosotros podemos impactar ¿cierto? no se trata de que entonces nosotros vayamos a una comunidad y que la comunidad se vea digamos impactada por el beneficio o por la solución o por la alternativa de solución que les planteamos y sean unos actores pasivos que siempre estén así y vayan hacia adelante y no noten y no noten qué es lo que está pasando a unos actores que realmente entienden cuál es el potencial real que tienen las soluciones con las que nosotros estamos trabajando o las soluciones que nosotros les proponemos ¿cierto? ahí hay apropiación ahí ellos entienden realmente cuál es el rol que nosotros tenemos pero también cuál es su rol si no lo entienden difícilmente podrán seguir estimulando el crecimiento o podrán seguir estimulando el uso de esas soluciones para la resolución de ese u otros asuntos pues finalmente la sociedad es dinámica las comunidades son dinámicas entonces es muy importante que pase por esa reflexión crítica ¿cierto? porque si no lo que estamos haciendo es simplemente solucionar un problema específico es simplemente superitarme a un asunto más de orden asistencial inclusive en términos de conocimiento y eso pues entonces ahí no no queda muy claro cuál es el papel real de lo que nosotros le dejamos a las comunidades porque nosotros no podemos estar permanentemente enseñándole ahí al lado a las comunidades sino que ellos tienen que ir generando obviamente esa base que les permita irse desarrollando de manera positiva y óptima vamos entonces al grupo les voy a leer la siguiente afirmación enseñarle a las personas asuntos referentes a su salud y bienestar requiere de un espacio lugar y momento determinado se recomienda el aula como espacio ideal pues en el imaginario de la enseñanza y el aprendizaje este espacio representa y predispone a los actores para que asuman que queremos transmitir conocimientos especializados en su propio beneficio y realmente logren comprenderlos sin distractores de otros tipos que puedan presentarse en otros espacios entonces los quiero leer ahí me interesa mucho los puntos de vista que voy a leer en este momento vamos entonces con el siguiente video vamos a escuchar a Federico Quirós que es estudiante de la facultad por ejemplo en el caso del santocho estaba hablando con la líder más en un momento personal porque no pido hablar en público pero que recogíamos que el hacer un santocho con la comunidad los unía entonces estaban haciendo sus casas y empezaron a reunirse por ver a santocho y empezaron a ayudar cada vez más que me llevo que acá hay personas y acá vi una gente muy amable que a pesar de todo está ahí y están alegres y persisten persisten de a sus maneras en este caso fue la gastronomía podría ser en música podría ser en otra actividad pero es hermoso saber las historias de ellos bien muy en línea pues de lo que de lo que promueve pues como la afirmación que les acabo de hacer y de ahí pues lo lo redondea bueno entonces como les decía ahorita pues existe y más digamos más intensificado en algunos contextos que en otros una disparidad entre investigadores y actores sociales entonces ahí falta hay falta contacto entre unos y otros y eso es una cosa que cada vez más debemos procurar que sea más natural esa relación pero de todas maneras el acompañamiento de quienes trabajamos en estos procesos pues esa es la tarea que tenemos todos los días Alejandra ahorita nos estaba contando la experiencia de la unidad de innovación y creo yo que va también Alejandra muy orientado pues como a este punto y ese es el reto de todos todos los días pero finalmente también es lo que lo que nos mueve pues como a a trabajar a reducir esa brecha y esa distancia porque pues si trabajamos todos obviamente podemos potenciar nuestro trabajo ¿cierto? pero debido a esa disparidad se pierden oportunidades para que la ciencia aporte en la solución de problemas sociales o por lo menos para encontrar oportunidades más sólidas ¿cierto? entonces mientras más vayamos reduciendo esa brecha más vamos a ir encontrando caminos insisto más efectivos en la consolidación y el desarrollo pues de esas soluciones que promovemos desde nuestros propios procesos eso como se materializa con herramientas y metodologías que aporten al sustento teórico o enriquezcan la práctica y con el desarrollo de procesos y prácticas de apropiación social del conocimiento a través de proyectos estrategias pedagógicas comunicativas y artísticas exposiciones actividades culturales y otras mediaciones que integran a las comunidades de manera activa en el diseño y la gestión de iniciativas en su propio contexto o sea formas hay muchas Federico nos hablaba de la importancia que tiene el sancocho como evento como acto de encuentro en el cual digamos la dinámica relacional se intensifica y eso empieza a generar unas oportunidades valiosas allí cierto el video que les mostraba al principio muestra algunas experiencias interesantes y algunas experiencias pues que pueden podemos pues como poner sobre la mesa la facultad de medicina de la universidad de Antigua como les decía ahorita a través del Instituto de Investigaciones Médicas está en procura de establecer una estrategia de ciencia tecnología e innovación con los tres componentes que les comentaba innovación tecnológica innovación social apropiación social del conocimiento y lo que pretendemos finalmente a quien interese abiertas están las puertas para acompañarlos en procesos de generación de estrategias de apropiación social del conocimiento porque tampoco pretendemos que todo el mundo entienda lo conozca o hay una cosa muy importante que hemos notado y es que pues ahora estamos trabajando con base en una política con base en unos lineamientos la misma universidad de Antigua a través de la unidad de innovación el Instituto de Investigaciones Médicas en la facultad de medicina venimos todos trabajando organizando un poco la casa pero pues hay profes hay investigadores que vienen trabajando con comunidades y de pronto lo que pasa es que no no se ha hecho el ejercicio necesariamente consciente a la luz de estos lineamientos pero tienen todo el potencial y toda la experiencia del bagaje del mundo entonces la propuesta es venga trabajemos juntos metodológicamente estratégicamente pues para poder estimular estos procesos eso es una cuña para que para que lo tengamos muy presente muy presente aquí pues en la facultad y yo sobre todo como líder de este componente de apropiación social del conocimiento como parte más bien de este entonces hablábamos insisto avances de ciencia relevantes para la población general el proceso de aprendizaje social y las implicaciones que tiene y la apropiación social del conocimiento finalmente como ese norte para la generación de esa sociedad del conocimiento apropiación social del conocimiento entendida de todos estos asuntos que les he comentado en esta horita y 17 minutos que llevamos en esta en esta charla taller vamos al grupo vamos al grupo con perdón discúlpenme vamos al grupo con esta nueva afirmación que dice se deben trascender las fronteras y apoyar a las comunidades que más lo necesitan el kit viajero en el kit viajero perdón el conocimiento debe ser lo primero que empaquemos porque que vale únicamente la asistencia a una intervención de lo inmediato si no dejamos capacidades sustentadas en conocimiento útiles para esas comunidades en el mediano y largo plazo cuéntenme un poquitico esto a que les suena bueno así es compañeros un tema que depende de muchas variables pero por lo menos el por lo menos no digamos tener tener claro como decíamos ahorita el papel que tiene el conocimiento y el rol es tan importante que tiene el conocimiento en el desarrollo de estas comunidades mientras vamos terminando aquí de escribir voy a mostrarles el siguiente video San Andrés no es solo un mar de siete colores San Andrés es esto es un paraíso tropical que se debe mantener pues la actividad que se estaba ejecutando hoy era la limpieza de la playa que es se realizó el despipillado descanecado se sacaron latas botellas todo objeto que no sea de la playa agradezco enormemente por hacernos partícipe en esta super ciudad del bienestar considero que esa actividad es súper buena para la vida en general muy productiva muy sencilla y muy práctica para los chicos y chicas que nos están acompañando en la tarde de hoy comenzando le daría las gracias por esta gran actividad por esta gran integración que nos está veniendo el día de hoy la verdad es que hacer actividad es fundamental para nuestro estado físico para nuestra actitud para el día de día es un perro de la rutina los ejercicios maravillosos los divertimos los ejercicios muy buenas y vea pues le voy a recomendar la charla de aquí mi hija buenísima para que nos apretamos a identificar el cáncer de cena bueno por acá nos hacen el cuidado del corazón por aquí nos hacen cómo mantener activos sanos si la glucometría acá excelente porque se cuidan todos tienen que pedir cita tienen que pedir cita el trabajo y hacer todo un solo día espectacular deberán de hacerlo más de seguida de dar un beso al aire es hasta que como les parece que se van a estar hablando sobre la ausencia sexual hablando sobre la droga el gobierno el gobierno debe invertir en este tipo de cosas porque para poder prevenir las enfermedades porque es costoso para ingresar cuánto le va a dar un paciente al estado enfermo bueno los festivales del bienestar son una estrategia de la facultad de medicina que tienen más o menos que tienen más o menos el concepto de una brigada tradicional pero digamos que lo que hacemos precisamente como decía la afirmación es el kit viajero es conocimiento cierto entonces desarrollamos con estudiantes con profesores una serie de bases lúdicas pedagógicas en determinados temas que parten de la lectura del contexto que parten de las necesidades digamos que tienen determinadas comunidades o el mapa epidemiológico pues de determinada comunidad en este caso pues San Andrés cierto a partir de eso nosotros ideamos unas bases creativas donde participan eso es un proceso de adquisición de traducción del conocimiento y de transferencia buscando la apropiación de conocimientos en esas comunidades entonces es un trabajo que se enriquece mucho porque se ve pues muy claramente el rol de los actores que yo les comentaba ahorita al principio entonces es un trabajo muy chévere que se ha hecho con estudiantes por ejemplo los estudiantes tienen un rol muy activo en este proceso con estudiantes del semillero SAPS el semillero de atención primaria en salud y con otros estudiantes que se quieran vincular y que aportan no solamente desde un componente de acompañamiento en campo al festival sino también desde la construcción de las bases creativas a partir de un ejercicio de investigación a partir de un ejercicio de construcción de unas guías para generar estas estas bases educativas antes digamos se hacía como un ejercicio un poco aislado como un ejercicio puntual teníamos la necesidad de ir a San Andrés o a los otros territorios donde hemos estado porque hemos estado en Jardín en Yarumal en San Roque en Puerto Berrío bueno hemos estado en muchos territorios pero ahorita estamos tratando en un esfuerzo con el departamento de medicina preventiva con el departamento de educación médica o en fin articular este ejercicio a la docencia y que esto nos permita transferir este conocimiento esta idea de festivales y de todas estas estrategias que tenemos de apropiación social de conocimiento a los estudiantes y que con los estudiantes podamos generar todas estas iniciativas y es realmente muy bacano ver como los muchachos se vinculan y entienden su rol tan activo no solo en el proceso de acompañamiento desde 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 los conocimientos específicos que ellos tienen sino el rol tan activo que tienen en la parte creativa en la parte de entendimiento de lectura de contexto y realmente pues la facultad de medicina de la universidad de antioquia es un territorio promisorio para esto pues porque ya los muchachos tienen dentro del currículo muy establecido y muy claro cuál es el rol y cuál es la pertenencia de todos estos trabajos y la experiencia también que tienen en este tipo de trabajos y por eso pues ahorita lo veíamos en intervención de Federico entre muchas horas ¿cierto? Muy bien Aquí rápidamente la importancia entonces de ese conocimiento científico y la investigación en el contexto de la apropiación social del conocimiento que este tema es muy importante y nosotros tratamos de ponerle mucho el ojo a estos contenidos que se han llevado al doctorado en medicina clínica a posgrados como la maestría en telesalud no solamente pues a la formación de pregrado y entonces como les decía ahorita esta estrategia viene desde el Instituto de Investigaciones Médicas porque no es un componente solamente de difusión científica sino que digamos esto tiende a buscar un engranaje con todos los ejes adicionales ¿cierto? Entonces por eso está alojado desde la elección de la facultad alojado en el componente por la investigación o en el eje de investigación como tarea muy articulada con la docencia también pues en lo que estamos trabajando pues fuertemente en este momento entender entonces que el conocimiento no es magia, milagre y creencia y el conocimiento sí es demostración investigación y prueba pero ahorita en ese magia, milagre y creencia quiero que le pongamos el ojo a ese tema contextual porque sobre todo en una ciudad como la nuestra en una sociedad como la nuestra en un contexto como el nuestro ese tema pues cobra muchísima fuerza entonces en ese sí es demostración investigación y prueba básicamente es entender que el conocimiento científico es útil para todos los seres humanos acuérdense ahorita de esa pedagogía que hay que hacer no solamente que resuelve este conocimiento que resuelve este proceso de conocimiento específico sino que también la gente entienda o la comunidad entienda los actores sociales entiendan el rol que tiene el conocimiento cierto no sólo para resolver este asunto puntual sino también como elemento de resolución de problemas y asuntos que tengan que ver con su propio desarrollo hay una dificultad en el acceso a algunos grupos y algunos grupos de personas a este conocimiento como lo veíamos ahorita comparemos entonces los países desarrollados que son creadores de muchas de estas iniciativas y los subdesarrollados que somos seguidores cierto o los países en vías de desarrollo que somos seguidores y cada vez más tenemos que tratar de trascender la brecha como dice ahorita la profesora Isabel es un asunto multifactorial y que no corresponde solamente a la voluntad de la sociedad de ser esos actores pues que puedan generar cambios sino que también hay que generar una cantidad de condiciones ideales pues de condiciones necesarias más bien más que de condiciones necesarias para que la sociedad se pueda desarrollar en función de conocimiento y pueda percibir todos estos beneficios entonces en nuestro contexto las personas de a pie tienen claro cómo se relacionan con el conocimiento cuál es la raíz de sus problemas cómo se cree para qué les sirve lo que les desea al principio cierto o sea tener claridad del rol activo claro que tiene el conocimiento en su propio contexto cierto las personas reciben en general resultados y productos acabados de las actividades de la comunidad científica sin conocer el contexto los procesos y las formas de producción de conocimiento entonces acuérdense que esos actores esos expertos de ese conocimiento especializado especializado perdón tiene que tener muy claro por qué vincular a la comunidad en estos procesos pero la comunidad también a su vez tiene que tener claro cuál es el papel que tiene o el potencial que tienen esos procesos de conocimiento en su propio contexto y a su vez el contexto tiene que tener claro que es que tenemos que formarnos para esto que tenemos que dar las condiciones condiciones en muchos niveles para que esta digamos ese diálogo pueda ocurrir de manera consistente ¿cierto? entonces finalmente como conclusión de este capítulo el conocimiento científico es útil para los seres humanos hay una dificultad y eso lo tenemos que tener claro los que trabajamos en esto hay una dificultad en el acceso de algunos grupos de personas a este conocimiento y entonces eso nos lleva esta escalita que ustedes están viendo ahí al lado derecho nos lleva con ese segundo punto ahí reforzado por eso lo pongo por eso lo resalto porque ese segundo punto lo que nos dice es que finalmente mientras esto siga ocurriendo seguirá habiendo una hegemonía de esas naciones o de esos contextos que exportan esos conocimientos y esas tecnologías para y eso va en digamos en línea de que se van fortaleciendo sus economías y se van fortaleciendo sus economías en razón de que de las digamos los contextos las sociedades son las naciones que importamos tratando de modernizarlos cierto entonces lo que nosotros hacemos como les decía yo muy al principio es entre comillas comprar esos desarrollos para traerlos para acá para importarlos y pues obviamente esas naciones se van enriqueciendo no solamente la incorporación de sus propios desarrollos para sí sino también obviamente en los réditos que le genera el hecho de que otras naciones o de esos contextos adquieran esas tecnologías adquieran esos desarrollos para fortalecer esas economías y por eso es que se van volviendo fuertes en innovación por eso es que se van volviendo fuertes en desarrollo y por eso es que se van volviendo fuertes en este tipo de asuntos cierto insisto y como como lo decía la propia ahorita en el grupo la multifactorialidad que es clave y eso depende y se corresponde con muchos niveles pero de que es un hecho que está sobre la mesa es entonces somos naturaleza y cultura y nuestro yo les decía ahorita que se acordaran un poquitito de este tema de magia de este tema de creencia que hay porque pues lo que les decía ahorita es un un hecho que no podemos aislar de estos desarrollos y entonces para establecer la foto de Colombia para establecer la foto de las sociedades con las que por lo menos desde acá trabajamos todos los días o de las comunidades más bien con las que nosotros trabajamos todos los días aquí hay cinco elementos que son fundamentales para entenderlas en nuestro contexto prima las creencias las ideologías y el misticismo somos emocionales y sentimentales y buscar soluciones en la indagación para resolver un problema no es un camino recurrente no es lo que vemos a la orden del día la formación está basada en enfoques dogmáticos en los cuales se transmite y se cree ciegamente en un saber también pues es digamos es un un asunto ahí que es un hecho no se propende por la curiosidad la creatividad y la demostración en nuestros propios contextos y los cuestionamientos sobre la verdad son escasos y cuando se genera duda es complejo identificar y recurrir a elementos multiculturales históricos sociales y científicos que fundamentan lo que asumimos como cierto y eso pues se vuelve difícil también porque pues digamos al no tener unos actores capacitados o no tener una sociedad que tenga bases críticas y fundamentadas pues es entonces muy difícil poder reclutar y poder entrar en un diálogo que siga construyendo ese conocimiento al que nos le hemos abocado pues o del que necesitamos todos los días ¿cierto? vamos entonces al grupo para la pregunta número 5 para más bien para el punto número 5 es fundamental que las personas comprendan las bases del conocimiento científico y no atiendan a creencias especulaciones o mitos que no tienen ningún tipo de evidencia hasta que esto no ocurra no podremos rebatir la desinformación en salud yo de verdad esta me interesa mucho 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 me interesa mucho leerlos pero esta particularmente bueno mientras vamos terminando de escribir les voy a mostrar el video que corresponde a esta parte la fe salió a Patricia entre máquinas de coser y horas de entrenamiento físico transcurrió el día a día de Patricia Mejía quien a sus 41 años de edad se dio obligada a permanecer en casa las razones han ido cambiando conforme avanza la pandemia su encierro inició con el cierre temporales del taller de confecciones en el que trabajaba y de donde no lo han vuelto a llamar pese a la reactivación económica porque ni la producción ni la plata alcanzan para contratarla luego hasta su casa llegó el virus su hija su única hija comenzó con dolor de cabeza tos y fiebre con los días perdió el gusto y el olfato sentí miedo cuando mi hija comenzó con los síntomas en el primer cuarto de la casa medio duro fue triste porque uno está acostumbrado a estar ahí al pie pero nosotros vivimos con mi mamá mi papá una tía mi hermana y sus dos hijos ante las circunstancias y como quien se pone en armadura Patricia decidió mantenerse de tapabocas y a metros de distancia de todos porque debía ingresar al cuarto de su hija como niña a llevarle la comida todo iba muy bien pero un día sintió ardor en la nariz y dolor de cabeza lo que tanto tenía al parecer estaba pasando así que sin pensarlo dos veces se alisó y se puso en contacto con la DAPS ser hipertensa al ser de una enfermedad eran razones suficientes para estar alerta en mi casa todos los días rezamos el rosario así de la fe la que nos han tenido fuertes gracias a Dios al tratamiento y al aguapanera con mi nariz bien caliente mi hija y yo cada día nos sentimos mejor y en mi casa nadie más ha presentado sin un tome eso sí las medidas como el uso del tapabocas el lavado de manos y el distanciamiento físico se han extremado como no sabemos a ciencia cierta si esto repite es mejor cuidarse lo que quiere es volver al gimnasio para moverse libremente y sudar como niño durante dos horas bueno lo que ustedes acabaron de ver hace parte de una de una serie de productos nosotros tenemos una estrategia que se llama saludando saludando tiene una plataforma que pueden a la que pueden acceder a través de www.saludando.medicinaudea.co ya se las voy a poner por acá en el grupo en el chat de la llamada en Zoom de la videoconferencia y nosotros ahí pues saludando no es o sea no es solo la plataforma pero digamos que la plataforma sí contiene una serie de productos educativos con base en diferentes necesidades que identificamos y que se se traducen pues en recursos educativos para la gente es una plataforma abierta y este es uno de los productos que desarrollamos en pandemia se llama voces saludando lo hicimos en alianza con el hospital digital de la facultad de medicina de la universidad de antioquia y a partir del hecho de que finalmente en el hospital se seguía el proceso de los pacientes confirmados pues por con COVID por la atención por telemedicina pacientes del nuevo EPS afiliados a la nueva EPS que es la EPS más grande del país nosotros con los respectivos permisos con todo el tema organizado con todo el tema de confidencialidad con sentimientos informados y demás hicimos algunas llamadas para hacer unas reporterías unas conversaciones con algunas personas para que nos contaran sus historias los nombres los cambiamos y las historias pues como digamos que más elementos no solamente digamos elementos de seguimiento clínico sino elementos más que tenían que ver con el cotidiano de las personas con su día a día con la enfermedad quisimos contar esas historias para darlas a conocer y que otras personas quizás estuvieran enfrentándose a la enfermedad pues vieran a través de estas historias la vida de otras personas ¿cierto? entonces esto nos llama la atención porque pues claro hay varios elementos que tienen que ver con el proceso pero también se le atribuye pues obviamente a la fe el hecho de esa evolución positiva pues que tuvo esta persona en la enfermedad y poder contar su historia y la historia de sus familiares pues para nosotros fue muy significativo ¿cierto? porque es contar una historia de salud no solamente desde el punto de vista de la enfermedad ¿cierto? entonces por eso este ejemplo ya se las acabo de mandar estamos en proceso de actualización por eso en algunos momentos la van a ver de baja pero estamos pensando en la actualización porque tenemos una carga nueva de contenidos estamos reestructurando lo que denominamos cajas de herramientas que es la forma en la que agrupamos todos los contenidos por tipos de enfermedad entonces es muy rico que la puedan ir visitando constantemente bueno entonces esto es como un bullet una anotación que les hago divulgar los resultados perdón de las investigaciones situando dicha divulgación en medios masivos cuando hablamos de apropiar el conocimiento científico no es no se trata de eso no se trata de un tema simplemente divulgativo no se trata de un tema simplemente de mostrar unos resultados de una investigación y esto lo traigo a colación pues porque digamos que se sigue contando todavía se sigue encontrando uno con esa visión pues muy muy clásica y muy tradicional de los acercamientos que había y como les mostré ahorita en la línea de tiempo a esos elementos que tienen alguna relación directa o indirecta con apropiación social del conocimiento pero pues definitivamente no se trata de eso apropiar el conocimiento si es y si tiene unos fundamentos en el conocimiento tiene unos fundamentos pedagógicos y unos fundamentos comunicativos unos fundamentos políticos unos fundamentos éticos y estéticos o sea eso tiene una base y tiene una fundamentación esto no es sacado del sombrero ni es un montón de locos dedicados a a ir a a parchar con la comunidad a parchar con la gente no se trata de eso para nada se trata de darle un ordenamiento con base en esos fundamentos estos referentes entonces esos fundamentos pedagógicos se refieren a unas técnicas de enseñanza y aprendizaje basadas en una en una en una didáctica dirigida a los objetivos que tiene trazados la apropiación social del conocimiento con estilos cognitivos intelectuales de personalidad y aprendizaje y de enseñanza de los públicos o las comunidades con las que trabajemos acordémonos siempre de todos esos actores y acordémonos de las diferencias por eso yo les decía ahorita de las diferencias que hay entre un actor y otro cierto no se trata del global sino del particular unos fundamentos comunicativos también entonces divulgación con bases cognitivas no se trata simplemente de divulgar yo ayer con 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 mis estudiantes hablamos mucho de este tema que uno como comunicador tristemente lo acercan más al al proceso de divulgación cierto y no se puede entender como les decía ahorita con un proceso de simple divulgación o simplemente divulgación en un proceso instrumental sino entender las bases cognitivas que hay alrededor de esas acciones divulgativas o esas estrategias divulgativas con las que nosotros trabajamos o que nosotros promovemos no saturar con información sino llegar a los receptores mediante tratamiento interactivo de los temas las tecnologías las técnicas o los procedimientos propendiendo por su comprensión siempre con un uso coherente de los recursos entonces cuando hablamos de interacción pensar siempre en ese diálogo cierto en ese ejercicio interacción en ese ejercicio uno a uno en ese ejercicio cara a cara aún mediado por la tecnología cierto entender que hay dos factores al lado y lado del dispositivo cierto y con un uso coherente de los recursos entonces es no pensar en el producto no es lo primero que piensa o por lo menos nosotros es lo primero en lo que pensamos no es en el producto el producto viene como un proceso de análisis de todas estas variables el producto viene como resultado de un proceso reflexivo de un proceso de indagación de un proceso de investigación en el cual al final de todo ese camino encontramos que la mejor forma de traducir el conocimiento es este recurso este producto por eso cuando nosotros trabajamos con algunos profes con algunos investigadores que ya tienen muy muy en la cabeza cuál es el producto que quieren desarrollar siempre empezamos a hacer preguntas cierto y bacanos ya han pasado por este por este proceso de construcción pero cuando eso no ocurre entonces empezamos ese proceso de construcción eso es un descubrimiento hasta muy bonito para ellos y muy bonito también para nosotros de cómo se construye una idea preconcebida y cómo se va construyendo una nueva idea ya basada en unos elementos más sólidos y en unos cimientos más sólidos para poderla fundamentar mix entre terminología especializada con el argot popular cierto lo que yo les decía ahorita cierto cómo transferimos y cómo traducimos ese conocimiento especializado para que la comunidad lo pueda pues obviamente acoger perdón en sus propios términos cierto terminología perdón tecnología como herramienta para la interacción y el intercambio de ideas pareceres argumentos y destrezas entre las partes somos nativos digitales la pandemia nos enseñó que necesitamos de la tecnología pero no porque necesitemos de la tecnología quiere decir que vamos a asumir la tecnología como una cosa absoluta y como un hecho que ya es plausible para la gente cierto entonces cuando necesitamos de la tecnología cuando la tecnología va a ser el vehículo entonces también muchas veces nosotros tenemos que cuestionarnos si las personas a las que queremos impactar realmente o son nativos digitales o tienen algún tipo de acercamiento a ese uso de la tecnología y si no lo tienen cuáles son esas barreras en términos de acceso de acceso a la tecnología de acceso al dispositivo de acceso al recurso de afinidad con el recurso y con el elemento cierto para que podamos encontrar estrategias que muchas veces vienen antes de la entrega o de la transferencia de ese recurso cierto puede ser que con el recurso si se cuente y puede ser que no sea momento cuando nosotros lo proyectemos tengamos que pensar en los momentos previos para preparar a esa comunidad para poder acoger ese recurso tecnológico o ese producto que está basado o sustentado en la tecnología pues como recurso y como paso reconocer las limitaciones referentes a los distractores una cosa es que el producto genere entretenimiento otra que estimule la aprendizaje nosotros no hacemos productos de entretenimiento yo siempre pregunto en este tipo de procesos porque nos dicen que cosa tan bonita ustedes hicieron una cosa súper bonita súper bonito súper bonito súper bonito vení ¿qué se te quedó? ¿qué aprendiste? ¿a quién se lo vas a transferir? ¿lo recomendarías o no lo recomendarías? y en ese ¿qué se te quedó? cuando empezamos a titubear entonces resulta que es que el recurso tiene tantos distractores que lo hacen muy bonito pero no lo hace efectivo para los objetivos que nosotros tenemos cierto entonces eso es bien importante vamos al grupo esta es la sexta nos queda faltando vamos al grupo a contar hoy por hoy las redes sociales son un campo indispensable para generar la participación social del conocimiento en salud en un gran número de comunidades los expertos en salud aportan su conocimiento los expertos en este campo las redes sociales deben ser quienes se encarguen de las labores de traducción del conocimiento especializado o sea aquí hay una diferenciación y un establecimiento de roles claro lo que yo les decía ahorita un poco de qué sabe cada uno y entonces cada uno pues se dedique a hacer lo que le corresponde más o menos es pues como lo que dice este mensaje por acá qué opinan de eso no sé si estoy o si las personas que están conectadas sean muy de redes sociales sean muy activos en las redes sociales pero de todas maneras cuéntenos un poquitico qué opinan sobre sobre eso esto les voy contando es una cosa con la que nosotros nos encontramos mucho porque no necesariamente todos los profes los investigadores con los que nosotros trabajamos son tan adherentes al uso de redes sociales y a veces inclusive nos encuentra con una especie como de bloqueo cierto no eso es para otra cosa eso no no me corresponde eso no me compete pues yo no sé mucho de eso cierto y entonces hay también un bloqueo con el que nosotros tenemos que trabajar tratando de que por lo menos empiecen a entender qué es lo que está pasando con las redes sociales hoy por hoy y pues que son un escenario donde convergen donde convergen muchos actores cierto y que tienen un un crecimiento muy importante y volvemos a lo mismo a partir de la pandemia inclusive logran apuntalarse muchísimo más entonces entonces es es una cosa en la que nos encontramos nosotros en el día a día la facultad de medicina ha tratado de promover mucho la estrategia de redes sociales entendiendo que las redes sociales para la facultad no son unas redes sociales importativas lo que se ocurre con muchas digamos instituciones similares a la facultad sino que tratamos de promover el espíritu de unas redes sociales educativas cierto y creemos que ahí está la respuesta al por qué nos siguen muchas personas que aparentemente nada tienen que ver con la facultad él no diría no es que la facultad tiene una responsabilidad también pues esta es una facultad que de manera directa o indirecta involucra muchos actores pero nos siguen muchas personas que no tienen digamos un vínculo directo con la facultad cierto y entonces lo que tratamos de hacer es promover este tipo de contenidos este tipo de recursos en las redes sociales y ha ido adquiriendo con el tiempo la facultad una digamos una especialidad en en esa transferencia del conocimiento a partir de y de hecho muchas veces nosotros nos cuestionamos cómo hacemos para muchas estrategias que las hacemos pensando en digital aunque no son lo mismo no son lo mismo y están diseñadas para lo mismo podamos pensar si las llevamos a otros campos y a otros contextos y poder pues incluso lo que queremos hacer es empezar a evaluar qué es lo que pasa en la en la en la dinámica de los dos contextos a pesar de que como les digo no se midan pues con el mismo entre comillas rasero con el mismo nivel pues porque finalmente son estrategias pensadas para dos procesos pues diferentes entonces voy a ir con el siguiente video que corresponde a una estrategia que nosotros pues una estrategia de la facultad que se llama ciencia a la mano que implementamos hace varios años y es una forma de llevar muy rápido asuntos que tienen que ver con salud desde el especialista a la comunidad a través de ese vehículo que son las redes sociales que las redes sociales de la facultad pues los invito a seguirlas o por lo menos pues a ver lo que tenemos allí que son seguidas por un número importante de personas que son seguidas eso es una cosa muy muy interesante es una cosa muy interesante porque tenemos un grupo a través que llamamos enfermedades autoinmunes el sistema inmune deja de reconocer que el mismo y empieza a reconocer que algo extraño Entonces, el sistema tiene cuatro escogidos y produce un daño y lesión en los escogidos. Esto es lo que se ve en una enfermedad salud inmune. Y es lo que está teniendo a este gran punto. Entonces, el virus es una enfermedad casi exclusiva de mujeres. Es una enfermedad que se desarrolla en este grupo poblacional y en las mujeres en todas las etapas. Es muy rara en hombres y es muy bien nuestra cuenta de niños con mujeres posibilitados. El virus tiene varios componentes. Uno de ellos es la genética. Existen familias que tienen predisposición a desarrollar esta enfermedad. Pero adicional a la genética se suena que una persona que tiene predisposición se expone a un elemento ambiental. Y algunos de los eventos ambientales que se han asociado en desarrollo de enfermedad es la exposición a la luz solar y el fumar. Estos son los eventos ambientales que un individuo que tiene una genética que le predispone facilita el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, el grupo se caracteriza porque puede lesionar un tipo sólido. Pero lo más característico son, por ejemplo, lesiones en pie. Las lesiones en pie pueden dar un brote. Y ese es el brote que caracteriza la enfermedad. Ese brote puede incluir la parte anterior de la cara y el dorso de la nariz. Y es el brote que se conoce como brote mariposo. Por eso, el globo que distribuye a esta enfermedad es una nariz. Entonces, puede comprometer la piel con diferentes productos. Puede comprometer las articulaciones y producir artritis y humor. Puede comprometer el timón, el riñón, el sistema nervioso central, el cerebro y los nervios peritóricos. Hay que entender que el luchus es una enfermedad pronta, pero que se controla adecuadamente con los medicamentos y que puede inducir que las personas tengan una calidad de vida adecuada. Lo más importante es que saca un diagnóstico a tiempo, un adecuado seguimiento, una adherencia muy preciosa a los tratamientos. Y con su capacidad, finalmente, cuando se tendrán las exacerbaciones de la enfermedad. Lo que nosotros tratamos con el tratamiento es que se controlen las recaídas y que el paciente viene en remisión y no en protección. Pero, ocasionalmente, los alimentos son preciosos, exposición solar, algún estrés, huevos y ganar la enfermedad. El sistema nervioso y el sistema que regula el estrés son dos sistemas que están altamente relacionados. Pero los que llevan el estrés emocional, pueden producir el calor de la enfermedad. Quieren llevar una dieta saludable, quieren hacer ejercicio. Los pacientes con lupus se caracterizan porque se partilan fácilmente y deben tratar de organizar sus jornadas de trabajo, sus sistemas laborales que les permitan hacer algunos periodos de descanso. Pero, en general, deben llevar una calidad de vida adecuada. En este momento, la expectativa de ver a un paciente con lupus es mayor a la 90% de los años. O sea, que podríamos decir que tiene una vida normal, una vida con la cual tiene un niño. Una de las preguntas muy frecuente en lupus es que estamos hablando de una población que está en su área técnica. Entonces, la primera pregunta que sirve es, ¿una paciente con lupus se puede embarazar? Sí. ¿Una paciente con lupus se puede embarazar? No. Lo primero, su hijo no tiene riesgo de desarrollar la enfermedad porque no es una enfermedad que es un paciente de la enfermedad. Segundo, para poder embarazarse, la enfermedad debe estar en revisión, o sea, comprobada con los motivos. Idealmente, debe estar durante seis meses con lupus antes de que se inicie el lupus. Y tercero, siempre tratar de insidiar con el médico pacante qué tipo de medicamentos se están tomando para que no haya contaminación con el lupus. Si los pacientes con lupus estamos hablando de los opresores porque se van a trabar ellos, pertenecen al grito de los niños y los niños y los niños. Si todos los pacientes con lupus que estén haciendo esta entrevista, deben buscar su cuarta vacuna de COVID. Estar cubierto con su cuarta vacuna tienen derecho por lo que dijo el ministerio a su cuarta vacuna. No olvides ponerse en este momento. Bueno, la experiencia con Ciencia a la Mano es súper interesante porque Ciencia a la Mano empezó siendo un programa que, un clip, un clip corto que queríamos difundir para responder preguntas básicas que pudiera hacer la gente a un especialista. Cierto, ¿cierto? Vivimos encontrando como temas de interés para la gente y empezó a generarse la estrategia difundida principalmente a través de las redes sociales y por eso el comentario o por eso el slide de ahorita porque las redes sociales sirven como vehículo para difundirse a la Mano, ¿cierto? Y es una estrategia que nos ha dado muy buenos, digamos, rendimientos o muy buenos resultados. ¿En términos de qué? Del alcance que ha tenido, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, que se difunda abiertamente esos contenidos. Y ha sido una dinámica también muy interesante porque el trabajo con los profes que hacen parte de Ciencia a la Mano, pues también se vuelve muy retador, ¿cierto? Porque es enfrentarse, explicarle a la cámara y no todo el mundo pues sirve para Ciencia a la Mano, entre comillas pues en términos muy utilitaristas, pero realmente se refiere es a que el profesor tiene que ser empático, el profesor tiene que ser muy claro, el profesor tiene que saber explicar muy bien el contenido que tiene pues como para expresar y poderlo sintetizar muy bien además para que con los apoyos gráficos, visuales que tiene Ciencia a la Mano, porque también se enriquece mucho desde esa parte, se puede dar pues como un concepto digamos redondo del tema pues que se va a abordar. Ciencia a la Mano se difunde uno corto cada semana y también cada mes se difunde un Ciencia a la Mano que es el Ciencia a la Mano en vivo, que es un Ciencia a la Mano de aproximadamente media hora, donde tenemos un presentador que es un estudiante de medicina y entrevista pues a un experto con una serie de preguntas pues que es la misma comunidad pues la que hace estas preguntas, entonces es muy chévere ver cómo ha ido creciendo la estrategia y sobre todo lo que le pueda aportar una estrategia como estas a la comunidad general. Entonces continuando con los fundamentos y vamos entonces en esos fundamentos comunicacionales, los fundamentos políticos entonces es entender que la apropiación social del conocimiento requiere, pero también estimula una formación de las audiencias y los públicos, se entiende al receptor como conocedor de su propio contexto, acuérdense lo que les comentaba de la importancia que tiene que la gente sea consciente de cuáles son sus problemas y también consciente de las implicaciones que tiene un proceso de apropiación social del conocimiento para su propio contexto y también se estimula una cultura política que permita que cada persona entienda cómo con el conocimiento puede hacer modificaciones y impactar su propio contexto, también que entienda qué es lo que digamos tiene que ocurrir para que esto se posibilite, pero también entenderme yo como promotor de alternativas y de soluciones y entenderme como parte de esa cadena de soluciones necesarias para unos fundamentos éticos y estéticos a los conocimientos entonces los vi en unas condiciones morales, cuál es el deber ser y unas demandas éticas que es ese proceder de acuerdo a esas convenciones socialmente aceptadas y nosotros no podemos trascender esa barrera, tenemos que entender que con temas críticos, con temas susceptibles, como es por ejemplo temas de aborto, temas de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ahí median una cantidad de elementos que también van a convertirse, o en digamos en apalancadores o en barreras de determinados asuntos que nosotros dejábamos promover, entonces eso es muy importante ponerlo a conversar, y por eso el diálogo de saberes y el diálogo interdisciplinar aquí se vuelve fundamental, ¿cierto? La creación de conocimiento en consonancia con los métodos científicos tiene unos requerimientos estéticos que sin derivar en arte no pueden prescindir de la búsqueda de lo bello, lo acumulador y lo sensible, ¿cierto? La medicina es arte, entonces también verlo desde ese punto de vista y ver ese tema de empatía como un movilizador pues importante y como una forma también de que nuestros mensajes realmente trasciendan a otros niveles, no solamente a la esfera que tiene que saber o que tiene que ver con temas referentes a mi enfermedad o a estos asuntos específicos, sino también ver cómo vamos estimulando otros niveles. Y para quienes tienen estas condiciones el conocimiento, para todos los actores cada uno lo dota y lo interpreta. Y aquí simplemente como para que lo tengamos presente en esa maleta viajera que tenemos, las dimensiones fundamentales de la apropiación social del conocimiento, por un lado la cultura científica, por otro lado la comunicación social de la ciencia y la tecnología, más allá de la diseminación y la divulgación, como una curiosidad superficial, digamos, que es lo que se promueve en esa primera línea, ir por la, o también pasar por ir por una vulgarización que es una traducción pedagógica y trascender a la apropiación que es el entendimiento de un conocimiento para su uso práctico, promoviendo siempre que la participación ciudadana, ¿cierto? Que la sociedad y la gente realmente se vincule y pueda participar. Nosotros simplemente aquí un comunicador les habla y entonces nosotros hemos trabajado, esto lo va a pasar muy rápido porque hemos trabajado con un cambio de paradigma, ¿cierto? Desde la transmisión, que es un paradigma clásico de la comunicación, a un tema más de mediación, ¿cierto? Entendernos realmente como mediadores en un proceso que reconozca las potencialidades de los medios y los canales, que son los instrumentos con los que nosotros trabajamos, pero también la preponderancia que la ciencia tiene y la necesidad de que ésta sea movilizada en esos medios y en esos canales. Entonces, nosotros, básicamente aquí de lo que se trata de esto que les estoy contando, es una reconfiguración de esos elementos claves que tiene la comunicación. Aquí hay algunos comunicadores que me están viendo, entonces sabrán más o menos a qué me refiero, pero también quienes no lo sean, ustedes se enfrentan en el día a día a estos elementos y a estos actores. Entonces, entendemos a ese emisor, entonces vemos a la sociedad como un emisor primario y no a los expertos y esas necesidades científicas se desprenden de las necesidades de las personas, ¿cierto? Entonces, ahí ver ese vínculo, ese puente, también como nosotros servimos para que los expertos puedan evidenciar necesidades que tiene la sociedad a partir de esa lectura social o esa lectura de contexto que hacemos. Entonces, en el mensaje nosotros no asumimos que el mensaje va a ser entendido entre comillas por cada sujeto que lo recibirá, sino, eso no se asume, eso no se asume, compañeros, sino que analizamos el perfil de las audiencias y eso se convierte en un asunto relevante. Lo que yo les decía ahorita, ¿quién es cada persona? Y a partir de eso, ¿cómo podemos perfilar? En aras de que esto realmente al final sí genere apropiación social del conocimiento. El canal lo entendemos en tanto el grado de diversificación que han adquirido los canales con el tiempo, ¿cierto? Hemos visto y somos testigos de la evolución que tiene la comunicación, la evolución también que tienen las TIC. Y cada persona es un universo y cada universo tiene un mix de canales afines a cada uno. Entonces, yo puedo tener un mensaje, ¿cierto? Pero tengo afinidad más con unos que con otros. Entonces, nosotros tenemos que buscar que cada canal se convierte en una escala que yo voy ascendiendo o en una escalera que yo voy ascendiendo. Cada canal está en un escalón de esa escala. Y cómo nosotros vamos mezclando esos canales para al final llegar a quien nos interesa, que es a ese gran receptor. Y ese receptor no existe, pues se integra con el emisor y cuando una persona posee un producto con características similares a lo que hemos entendido tradicionalmente como, entre comillas, receptor, hoy por hoy se traduce en la autonomía de consumo del mensaje, poder de decisión y determina el qué se dice y cómo se hace, ¿cierto? Entonces, bajo esa, digamos, esa premisa de autonomía, esa premisa de consumo autónomo de esos canales, de esos productos, de esos recursos, entonces yo también tengo que entender que la gente hace una síntesis de ese conocimiento de unas maneras muy particulares, ¿cierto? Entonces, cuando yo entrego ese mensaje, inclusive ahí está mucho de una, digamos, de una teoría que se llama o que se denomina MIREC. Entonces, como el emisor que puede, tiene la capacidad de emitir esos mensajes, esos productos, esas dinámicas, también se convierte en un receptor, ¿cierto? Y a su vez vuelve y se convierte en un emisor. Entonces, tiene características de parte y parte. Entonces, cuando nosotros entregamos un producto como ciencia a la mano, sabemos que tiene muchos caminos y que podrá tener muchas formas de entenderse, muchas formas de conocerse y muchas formas de captarse, ¿cierto? Deberíamos entender, entonces, que comunicar la ciencia no es dibujarla, como les decía ahorita, sino orientar los esfuerzos a que ésta sea apropiada y para ello, entonces, la participación de todos estos actores que se vinculan es clara, ¿cierto? Entonces, nosotros también hemos entendido que los profes, los investigadores, los estudiantes, que no pueden hacerlo solo, ¿cierto? Entonces, nosotros tratamos de dar un acompañamiento a los profesores con esta estrategia que les cuento, de la estrategia de ciencia, tecnología e innovación promovidas del Instituto de Investigaciones Médicas. Nosotros lo que queremos hacer es que cada vez más los profesores, los estudiantes, todos los actores que se involucran en esta cadena entiendan, pues, que no están solos y que hay una persona para cada cosa y que si trabajamos de manera inter y transdisciplinar, pues, obviamente, podemos lograr resultados basados en las potencialidades que cada uno tiene. Entonces, aquí propendemos por interdisciplinaridad y entonces, reforzando un poco lo que decía en un principio de los tres actores de conocimiento que interactúan en razón o en función del conocimiento, básicamente, este es el mapa con el que nosotros trabajamos. Acuérdense que yo les hablaba de unos expertos, en este caso en salud, de unos mediadores que aquí les habla de uno de esos mediadores que es un comunicador y la comunidad y el contexto comunitaria que es un actor C, ¿cierto? Los primeros dos, básicamente, se forman para, pero el actor C vive ese conocimiento en razón de la experiencia que tiene. Ese conocimiento está mediado por la experiencia. Entonces, digamos que lo que hemos querido estimular nosotros es una dinámica de adquisición del conocimiento, por ejemplo, entre profesionales de la salud y profesionales de otras áreas y que, a su vez, los dos trabajemos en esa traducción de ese conocimiento, en esa representación de ese conocimiento y en esa generación de esos productos que si, digamos, unen fuerzas el profesional de la salud y el profesional de las otras áreas puede ser potencialmente más efectivo. No quiere decir que, entonces, solamente el comunicador, entonces, es el que define cuál es el recurso o es que Ciencia Lama no hace un video solamente porque el comunicador lo dijo, sino que realmente el profesional de la salud puede participar activamente de ese proceso de selección y definición de ese recurso y que todos puedan manipular y validar o evaluar ese conocimiento, ¿cierto? Que la comunidad pueda, obviamente, permearse, involucrarse con ese recurso, pero que también ese feedback vuelva al profesional de la salud o vuelva a ese mediador para hacerlo cada vez más efectivo y poderlo perfeccionar. En ese sentido, como sabemos, como principio básico de la apropiación social del conocimiento, el conocimiento se sigue construyendo, ¿cierto? El conocimiento no es estático ni llega a un punto inerte en el que no pasa nada más con él, sino que realmente puede tener potencial de crecer, de seguirse generando, de seguirse gestando y de poder seguirse potencializando, ¿cierto? Esto es, pues, simplemente una definición de estos tres procesos. Eso va parte de un proceso de las ingenierías que se llama ingeniería del conocimiento y es básicamente la forma en la que un experto lleva a un sistema experto el conocimiento que tiene. ¿Cómo se traduce lo que yo tengo a la cabeza como experto y se lleva un dispositivo? Eso es lo que nosotros cambiamos un poco ese mapa y nos llevamos a procesos que tienen que ver con la apropiación social del conocimiento y con esos expertos llevan ese conocimiento, se transfiere el conocimiento de ese experto a una comunidad que lo necesita. Siempre pensemos en esas variables ancestrales, poéticas, jurídicas, culturales, que median alrededor o que median de manera transversal. Porque eso, pues, es fundamental, obviamente, para estos procesos. Creo que eso nos queda, o espero que eso nos haya quedado claro, pues, en esta charla, en este taller. Y entender, ya para ir finalizando, que esos actores tienen unas condiciones básicas, elementales, con las que tienen que cumplir para que esto pueda ocurrir, para que este diálogo pueda ocurrir, este diálogo de saberes pueda ocurrir y puntualmente en A deben tener una base de conocimiento más amplia con elementos de otras áreas, deben propender por la actualización. No se trata de que, entonces, yo ya sé mi conocimiento de base y, entonces, de ahí no me muevo, sino que yo tengo que saber no solo en el campo en el que me muevo, sino también en otros campos, obviamente, y apertura al trabajo multi e interdisciplinar. ¿Cierto? Y las condiciones en B o en los profesionales de otras áreas, incluso ahí, estimular una formación más orientada a la especialización, en este caso, en materia de salud. A los comunicadores no siempre se nos enseña sobre salud, no necesariamente se nos enseña sobre salud, pero nosotros tenemos que tratar de aprender cada vez más de eso a través de fuentes estáticas y dinámicas de conocimiento, o sea, a través del aprendizaje formalizado o a través del diálogo permanente con expertos y con otros actores que también nos pueden aportar en ese diálogo. Reconocer el contexto de la salud, sus retos y su papel y relevancia. La apertura al trabajo multi e interdisciplinar y, en el caso de la comunicación, asumir que se comunica para apropiar conocimientos en salud y no solo para informar, como lo mencioné ya. Vamos, entonces, al último, al último, a la última imagen, a la última afirmación, que básicamente lo que nos dice es que en un proceso de apropiación social del conocimiento, la lectura del contexto de la comunidad a intervenir es, puntos suspensivos, es simplemente una frase provocadora para que ustedes con esos puntos suspensivos nos cuenten ahí en el chat lo que ustedes les sugiera, esa frase, o qué es, o qué les motiva, o qué les parece, ya como para terminar de redondear esto que hemos estado conversando el día de hoy. Bueno, mientras ustedes van escribiendo, los que vayan a participar, les voy a mostrar, la profe Isabel Polán que estaba conectada, ahorita ya se nos desconectó, pero precisamente este video es de la profe, o una entrevista a la profe, en el marco de un trabajo realizado en el Popular 1, en la Comuna 1 de Medellín, esto como dice el pie del video, es parte de la populación, de prácticas académicas en comunidad, básicamente es llevar este trabajo académico que se hace a la comunidad en el marco del curso Salud y Sociedad 2, con estudiantes del tercer semestre de Medicina, trabajo también articulado al grupo de investigación Respuesta Social en Salud, que pertenece al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, y la profe aquí nos habla un poco de esa experiencia en comunidad. Por eso es que tenemos que llegar a conocer el barrio, a conocer las condiciones de vida de la población, y trabajamos con distintos grupos y distintas comunidades, en este caso trabajamos en el Barrio Popular 1, y trabajamos sobre todo con adultos mayores el tema de salud mental, porque de acuerdo a la análisis de situación de salud que se hizo por la misma Comuna 1, hace varios años se encontró que el asunto de la salud mental en los adultos mayores era un problema importante que requería atención. Entonces por eso nosotros venimos y trabajamos con algunos adultos mayores y hacemos todo el trabajo de educación para la salud en cuanto al tema de salud mental. La comunidad ha tenido una reacción, yo pienso, muy positiva y muy transformadora porque ellos se sienten muy contentos de estar en contacto con los estudiantes, por ejemplo, que están en medicina, en el programa concreto de medicina, y sienten que la misma universidad está preocupada por las distintas necesidades del sector, de las diferentes edades incluso de las poblaciones. El trabajo es muy lindo porque ellos se alegran, se ponen muy contentos, los agradecen, han aprendido muchas opciones para empoderarse un poquito, para manejar a veces el estrés que tienen que vivir, entonces ha sido muy positivo. Y es muy satisfactorio cuando uno ve que la comunidad se abre a recibir a la universidad y que la universidad adquiere la responsabilidad también con la comunidad, de hacer un trabajo conjunto, de hacer un trabajo participativo donde ellos y nosotros vamos construyendo juntos el proceso y va teniendo un pequeño impacto, ya que a largo plazo se podrá medir y evaluar. Pues yo pienso que una reflexión muy profunda que yo siempre me hago y que también le comparto a los estudiantes en todos los espacios de clase, y cuando estamos afuera en los entornos, es que siempre tenemos que tener las antenas muy alertas porque el trabajo que hacemos como estudiantes y como profesores nos tiene que empezar a transformar porque tenemos que entender que la salud y el bienestar de la población y de los individuos es multifactorial, y que hay muchos determinantes sociales que impactan la salud, tanto en las decisiones políticas, la educación, las características de las distintas opciones físicas que tienen los mismos barrios, las oportunidades de trabajo que tiene la gente, y todo eso de muchas maneras impacta la salud. Entonces, como médicos, en nuestro quehacer cotidiano, independientemente del camino que tenemos, siempre debe estar esa reflexión constante de relacionar las condiciones de vida de la gente, las oportunidades que tienen, las oportunidades de educación, y cómo eso y las relaciones con la salud. Bien, por eso es que llamo de conclusión, esto es simplemente un gráfico, entonces lo que muestra es una dinámica real de interacción de conocimientos, necesidades de conocimientos, pero también potencialidades en el conocimiento del otro, y entonces en ese diálogo de saberes podemos encontrar una oportunidad muy grande para responder a estos retos y estos desafíos que tiene ese establecimiento de esa sociedad del conocimiento y de esa correcta implementación de las estrategias de apropiación social del conocimiento. Y ya para dejarles como mensaje final, invitarlos a que nos comprometamos con hacer una adecuada lectura de contexto que aborde quiénes son las personas a las que yo quiero impactar, cuáles son sus características, cuál es la manera más adecuada, digamos, de hacer ese proceso de transferencia de conocimiento y qué puedo esperar de un posterior proceso de apropiación de ese conocimiento, identificar las acciones pendientes a articulaciones interdisciplinares, sectoriales, individuales, acuérdense de ese último pantallazo que tenía el video del festival en San Andrés, ese festival fue posible gracias a la articulación de muchos actores, pero también a nivel interno cuáles son esas sinergias que tenemos que generar para que todas estas cosas ocurran y de hecho este es un proceso de sinergias, finalmente, establecer la base de conocimiento y sus posteriores procesos de adquisición, traducción y transferencia, fíjense que esto es un proceso en el cual hay unos procesos que tienen que gestionarse de unas maneras muy específicas y finalmente proyectar cómo la comunidad puede participar en ese proceso dejando capacidades instaladas para que estos se conviertan en gestores de dicho conocimiento, siempre, siempre manteniendo dos temas claves, el seguimiento y la evaluación, no simplemente encargarnos de entregar y no saber qué pasa con eso, sino que realmente podamos entender cómo ocurren las cosas y realmente cuál es el impacto y el alcance que estamos teniendo con todas nuestras estrategias. Les agradezco mucho a todos por su participación, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, bienvenido y estoy para resolverlos. Bueno, les agradezco mucho entonces a todos por haber estado en este espacio con nosotros, les agradezco también mucho por haber participado a quienes participaron en este y en otros espacios de la jornada de investigación de la versión número 12 y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y por su participación. Chao. Chao, gracias. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.